Curtosis. Hay diferentes formas de hallar la curtosis. En este caso vamos a utilizar estas dos fórmulas. Cualquiera de ellas me da el resultado de la curtosis. No me dará el mismo resultado, pero me van a dar resultados muy próximos. ¿Pero qué es la curtosis? El curtosis es una medida que me indica la dispersión de los datos en torno al centro. ¿Qué quiere decir eso? La curtosis podría salir cero. Si sale cero, entonces la distribución sería más o menos así. Es decir, no tan achatada ni tampoco muy picuda. ¿De acuerdo? En cambio, si la curtosis sale mayor a cero, significa que la distribución será más o menos así, picuda. Y si sale menor a cero, es decir, negativo, viene achatada. De esta forma. Ahora, ¿qué nombre tienen? Si es de esta primera forma, se llama mesocúrtica. Si es de esta forma, se llama leptocúrtica. Y si es de esta forma, se llama platicúrtica. Como plato, ¿de acuerdo? Así que, como resulte nuestro coeficiente de curtosis, vamos a saber qué tipo de distribución tenemos. Mesocúrtica, leptocúrtica o platicúrtica. Hallaremos la curtosis mediante esta propiedad que dice, en la parte del numerador, percentil 75 menos percentil 25 sobre percentil 90 menos percentil 10. Y a todo esto se le va a restar 0.5. Hallaré cada uno de estos percentiles y al final lo voy a reemplazar aquí y de ahí va a salir el coeficiente de curtosis. Para hallar los percentiles utilizaré esta fórmula. Percentil K es igual a límite inferior. Así que necesitamos límite inferior. Necesitamos la amplitud. Necesitamos el K. El N es número de datos. Y el F mayúscula es la frecuencia acumulada. F minúscula, la frecuencia absoluta. Nos falta la frecuencia acumulada. Solamente para recordar cómo se hallaba, el primer número se repetía. Ahora la suma 1 más 4 viene para acá y sería 5. 5 más 5 viene para acá que es 10. 10 más 14 sería 24. 24 más 14 sería 38. 38 más 5 sería 43. Finalmente 43 más 2, 45. Siempre el último dato que aparece en la frecuencia acumulada tiene que ser el número de datos. Igual, ¿de acuerdo? Listo, ahora sí. Primero vamos a hallar el percentil 75. A ver, ¿a qué sería igual? Percentil 75. Es decir, K que está acá abajo es igual a 75. Primer paso, vamos a sacarle el 75% a la cantidad de datos. Es decir, 75% de 45. ¿Y esto cómo es? Como dice 75%, se coloca el 75 sobre 100. Siempre que diga porcentaje es sobre 100. El D significa multiplicación y acá el número 45. ¿Cuánto sale esto? A ver, veamos. Sería 75 multiplicado por 45 igual y ahora entre 100 resulta en decimales 33.75. Colocamos acá 33.75. Ahora lo buscamos. A ver, acá en el acumulado. Acá lo vamos a buscar. Acá dice 1. Todavía falta. Acá dice 5. Todavía falta. 10. Todavía falta para 33. 24. Todavía falta. 38. Aquí lo encuentro. Porque dentro de estos 38 está este 33. Así que elegimos esta fila. ¿De acuerdo? Listo. Límite inferior. En la fila que elegimos está el 62. Así que acá viene 62. 62 más amplitud. La amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? ¿Cuál es la diferencia entre los intervalos 62 a 71? 71 menos 62 es 9. Así que la A de amplitud es 9. Paréntesis. Ahora reemplazamos acá. K por N. K era 75. 65. Así que ¿quién sería primero el límite inferior? Límite inferior va a ser... A ver, ¿cómo hemos elegido esta fila? Este es el límite inferior. O sea, 62. ¿Qué más? La amplitud. La amplitud. ¿Qué ancho tiene el intervalo? De 62 hasta 71. Restamos. 71 menos 62 es 9. Así que la amplitud es 9. Ahora el K. ¿Cuánto era el K? P sub K. Acá P sub 75. Así que el K es igual a 75. ¿Qué falta? El N. ¿Cuántos datos tenemos? 45 datos. La frecuencia acumulada anterior. Porque I menos 1 es el anterior. Aquí está la frecuencia acumulada. Acá está la fila que elegimos. Pero dice I menos 1. O sea, el anterior. Y el anterior es el 24. Así que esto es igual a 24. La frecuencia acumulada anterior. ¿Y quién sería la frecuencia absoluta? Ahora con minúscula. Como dice solamente I. Es el actual. Así que el que está en esta fila. En este caso, el 14. Listo. Ahora solamente hay que reemplazar. Primero viene el límite inferior. Que es el número 62. Más la amplitud. Que es 9. Abrimos paréntesis. Y dentro del paréntesis vamos a colocar una fracción. En la parte de arriba. K por N. 75 por 45. Y esto sobre 100. Menos el F mayúscula. Que ya lo teníamos acá. Que es 24. Y todo esto dividido entre el F minúscula. El 14. Ahora, ¿cuánto sale todo esto? Colocamos acá. Primero va el 62. Más 9. Ahora paréntesis. Y adentro va una fracción. En la parte de arriba va. 75 por 45 sobre 100. Pero eso ya lo habíamos calculado acá abajo. ¿Verdad? Había salido 33.75. 33.75. 33.75. Sumar el 24. Ahora bajamos. Y debajo va el 14. Ahora ya está todo copiado. Ahora solamente falta igual. Igual. Y acá en decimales. Y listo. Ya tenemos. 68.2679. Vamos a redondear acá. 68.2679. Entonces ya hemos hallado el percentil 75. Ahora vamos a hallar el percentil 25. Listo. Primero. El 25. 25% a la cantidad de datos. O sea, 25% de 45. Y ¿cómo se calcula esto? Sería 25 sobre 100 multiplicado por 45. ¿Cuánto sale esto? 25 sobre 100 o lo que es lo mismo. Primero 25 la multiplico con el 45. Igual. Ahora entre 100. Y resulta 11.25. 11.25. Ahora esto voy a buscar en el F acumulado. O sea, en el F mayúscula. Aquí hay un 1. Todavía falta para llegar a 11. Aquí hay un 5. Falta para llegar a 11. Aquí hay un 10. Todavía falta. 24. Aquí lo encuentro entonces. Entonces elegimos esta vez a toda esta fila. Así que el límite inferior va a ser este 53. Luego necesitamos también la amplitud. ¿Cuánto es el ancho? 53 hasta 62. Restamos 62. Menos 53 es 9. Ahora necesitamos K. P es sub 25. El K es este 25. Ahora necesitamos N. El número de datos que ya sabemos que es 45. Ahora el F acumulado anterior. Buscamos. Esta es la fila que elegimos. Pero el acumulado. El F mayúscula anterior. Es este de acá. Que sería el número 10. Listo. Ahora solamente falta el F minúscula. F sub i. Que está debajo. En esta misma fila. Es el 14. En esa misma fila. ¿De acuerdo? 14. Ahora solamente reemplazamos. Primero va el límite inferior. Que es 53. Más la amplitud que es 9. Abrimos paréntesis. Y en la parte de arriba. K que es 25 por 45 sobre 100. Que nos ha salido 11.25. Lo podemos colocar de frente ya. O también lo podemos colocar paso a paso. Como hicimos en el anterior. ¿De acuerdo? A ver primero K. K ¿Dónde está? Acá está 25. Multiplicado por N y sobre 100. ¿Verdad? ¿Dónde está N? N es el 45. Ahora el mayúscula anterior. O sea el acumulado anterior. Que ha salido 10. Todo esto sobre F minúscula. Que es el 14. ¿Ahora cuánto saldrá todo esto? Colocamos acá primero este 53. Más la amplitud que era 9. Abrimos paréntesis. Y dentro una fracción. Y en la parte de arriba va 25 por 45 sobre 100. Que ya sabemos que es 11.25. Y a esto le voy a restar el 10. Y en la parte de abajo va el 14. Ya hemos copiado todo. Así que vamos a colocar igual. Sale 53.8036 redondeando. Así que ya tenemos el percentil 25. Ahora vamos a hallar el percentil 90. O sea K es igual al 90 en esta ocasión. Bien. Primero vamos a hallar el 90% del total de los datos que es 45. ¿Cuánto será? Vamos a sacarles un 90%. Así que colocamos 90 sobre 100. Por 45. Ahora ¿cuánto sale este cálculo? 90 multiplicamos por ese 45. Igual ahora entre 100. En decimales 40.5. Ahora vamos a buscar con qué tabla voy a trabajar. Mejor dicho ¿con qué fila voy a trabajar? 40.5 ¿dónde estará? ¿A qué es 1? Todavía falta. ¿A qué es 5? Falta bastante. ¿A qué es 10? Falta. ¿A qué es 24? Todavía falta. 38. Todavía me falta para llegar a 40.5. 43. Allá. Acá lo voy a encontrar. Entonces voy a trabajar con esta fila. Así que ¿quién sería nuestro límite inferior? El límite inferior va a ser 71. El límite inferior siempre es este primer número. Ya está. Luego necesito la amplitud. ¿Qué ancho tiene ese intervalo? De 71 a 80 es 9, ¿verdad? Porque 80 menos 71 es 9. Tenemos K también. K es el mismo 90. ¿Qué más falta? N el número de datos que ya sabemos que es 45. Y la frecuencia acumulada anterior, ¿quién sería? Como estamos trabajando con esta fila, la frecuencia acumulada anterior es esta de acá, que es el 38, el que está inmediatamente antes. ¿De acuerdo? Así que colocamos acá 38. ¿Y quién sería ahora nuestra frecuencia absoluta? En esta misma fila, el número 5. Este sería. Ahora solamente vamos a reemplazar. Primero va límite inferior, que es 71, más la amplitud, que es 9. Abrimos paréntesis, una fracción y en la parte de arriba K por N. O sea, 90 por 45. 90 por 45. Y esto dividido entre 100. Y a esto le vamos a restar el F mayúscula anterior, que es el 38. Y en la parte de abajo, 5. Colocamos acá el 5. Y ahora hacemos nuestros cálculos. ¿Cuánto sale? A ver, colocamos acá el 71, más el 9. Abrimos paréntesis, adentro colocamos una fracción. Y en la parte de arriba, 90 por 45 sobre 100, que ha salido 40.5. 40.5, le voy a restar el 38, y en la parte de abajo va el número 5. 5 ahí. Ya copié todo, así que colocamos igual. Y en decimales, 75.5. Ya tenemos entonces el percentil 90, 75.5. Ahora vamos a hallar el percentil 10. Es decir, K ahora vale 10. ¿De acuerdo? Bien. Primero vamos a hallar con qué fila se trabaja. Hallaremos el 10% del total de los datos, que es 45. Es decir, 10 sobre 100, multiplicado por ese 45. ¿Cuánto resultará esta operación? A ver, 10 multiplicamos por ese 45. Sale igual. Ahora, entre 100. Sale 4.5. 4.5. Ahora buscamos acá en el acumulado, como siempre. Aquí hay un 1, todavía falta para llegar a 4.5. Aquí hay un 5, acá sí llegamos. Así que voy a trabajar ahora con esta segunda fila. Así que, ¿quién sería mi límite inferior? Como estoy utilizando esta segunda fila, el límite inferior es este, el número 35. Así que colocamos acá el 35. La amplitud es el ancho de este intervalo, de 35 a 44. Si restamos, va a salir 9. 44 menos 35 es 9. El K, como ya dijimos, es el mismo número 10, el que está acá debajo. El N es nuestro número de datos, que es 45. Ahora, el F acumulado anterior, ¿verdad? ¿Quién sería? La fila que elegimos es esta, así que la anterior está acá, que es el número 1. 1 sería por acá. ¿Y quién sería el FI? La función absoluta sería, en esta fila, el número 4. Así que colocamos acá el 4 y reemplazamos todo. Límite inferior, 35, más la amplitud, que es 9. Y entre paréntesis, en la parte de arriba, K por N sobre 100. K es 10. Multiplicamos por N, que es 45 sobre 100. Menos el acumulado anterior, que ha salido 1. Y en la parte de abajo, la frecuencia absoluta, que ha salido 4. Reemplazando, ¿cuánto sale? Copiamos, 35, más 9, abrimos paréntesis y dentro una fracción. 10 por 45 sobre 100, que ha salido 4.5. 4.5, le voy a restar 1. Y en la parte de abajo va 4. Listo, ya copié todo, así que colocamos igual. Y ya está, 42.875. 42.875, este sería el percentil 10. Ahora, solamente para recordar cómo se interpreta, ¿de acuerdo? Un percentil. Por ejemplo, el percentil 90, que había salido 75.5. Aquí está el 90%, porque hemos hallado percentil 90. Y como salió 75.5, acá se coloca ese 75.5. Así que, ¿qué diríamos? Diríamos, el 90% de las personas con menos salario, ganan a lo más 75.5 dólares quincenales. ¿De acuerdo? X es ingreso quincenal en dólares. Listo, así se interpretan todos los percentiles. ¿Cómo quedaría nuestra curtosis? A ver, curtosis igual, en la parte de arriba va, percentil 75. Todo ya tenemos ya. Vamos a reemplazar directamente a la calculadora. Primero colocamos acá la raya de la fracción. Y en la parte de arriba, percentil 75, ¿qué ha salido? 68.2679. Menos percentil 25, que ha salido 53.80 y 36. Y en la parte de abajo viene percentil 90, que ha salido 75.5. Y acá le vamos a restar percentil 10, que lo tenemos ahí, que es 42.875. Y a todo esto le voy a restar 0.5. Colocamos igual y listo. Ya tenemos entonces acá el valor de la curtosis. Menos 0.0566. Cercano a 0, pero negativo. ¿Verdad? K menor a 0. Es decir, platicúrtica. Ligeramente platicúrtica.